No me tocan, no me pueden, no me jodan, no me esperen, no me afecta lo que tienen La vida corrompe el alma, somos rehenes Entre el papel y el chinte visualizo andenes y pienso que la vida no es tan larga No me tocan, no me pueden, no me jodan, no me esperen, no me afecta lo que tienen La vida corrompe el alma, somos rehenes Entre el papel y el chinte visualizo andenes y pienso que la muerte es pan y calma Soy de los que opinan que una putada es el precio que vale quitarte a alguien de encima Tengo la cortina echada, manos amputadas por agitar la encina que da el fruto que alimenta a su majestad porcina Mi cabeza está borrada y alguno en cada esquina buscando una víctima atrapada Ten calma tío, llega antes del frío como el otoño Crio pájaras que vuelan bajo, te dejan majara sin decir ni pío, las más putas no venden su coño Son virutas de odio abrasivo, entraron en el objetivo y arrasaron Subieron la escalera al cielo claro y luego vuelta al suelo con su impacto y vuelta a pie Si me vieron les lancé un flash en plasmen in black y se olvidaron y pensaron ¿Y ahora qué? No recuerdo qué año es, ni qué mes, dónde vivo ni por qué estoy tan cansado Y tú tan viejo y maltratado, amigo, hablo al espejo A ti te mata, para mí forma parte del pasado y está lejos Demostrado que se fue un rayo de luz que quiso entrar y al final se vio reflejado Se ve en el papel, lo normal es mi oficio, es rajar y ser rajado Mirar de frente y disparar de lado y morirte desangrado al ver que todo se ha acabado Despertar a tu lado y tener fe, vuelvo a estar en pie y ando con la luz que da tu mundo al arder Ya no tengo cruz, no pueden volar, no podrán volver Colegas de Quitipón que con el tiempo en el recuerdo duermen, ocupas del subconsciente Quedan atrás y ya no pueden alcanzarme aunque quieran Chulo los días en que buscaba su complicidad pasaron, ya no volverán Cayeron como hojas de otoño porque tenían que caer Tardo temprano a mis pies, las palmas de mis manos siempre sangraron por ellos Y en el lomo cicatrices de partírmelo pensando en ellos Hay gente que no aprecia lo que tiene hasta perderlo Y hay gente que lo pierde y no lo aprecia porque no supo entenderlo Tal vez en su momento estuve haciendo un poco el tonto Yo solo quería llevarme bien, joder Con mis rimas no es por otra cosa más que por desahogo Nunca te rulé un compa pa' vacilarme y que te hicieras fan de mí Yo valoraba tu shit y eso sí que era mierda ¿Qué me vas a decir tú de que falta flow? Mil letras, relaciones que se van a la mierda Y no hay que darle más vueltas, colega, ahora arriba ponte up El karma ya se lo devolverá por jugar a ser colega y estar frito Por pillarte la espalda, sé poco de esta vida Aparte de fumar la rama y rimar, solo sé estar con amigos Pero sé que tu historia y la mía es como querido enemigo De morodo, mueres por dentro a cada tono Cuando lo único que quiero es que te marches de mi vida Ni duermo ni respiro con alivio por la espina Activas la mentira, lejanía, allí te admiran Mi odio no es que a ti mentí, a ti mínima estima Que yo prefiero trabajar, sonreír, vivir la vida No un payaso que me traiga la ruina Ojalá te deprimas y te prives de felicidad Y que te arrimes poco a poco hacia la soledad Lo mejor que tengo yo es que no perdono Y que conservo cada gota de dolor como un tesoro Cuando me desahogo sale oro, la ira de Cronos Cuando me intentan convencer no me impresiono Las historias de tu boca y la miseria de tu corazón Que altera cada sensación que brota Aleja la tragedia porque sé que si me toca Sufrirás a una estratega que no conoció derrota Hijo de puta Si empiezo de cero te supero en cero coma Tu talento es una mierda que no me acojona Y lo mejor no necesito hundirte, lo haces tú A lo mejor es la virtud que te abandona Porque hay quien no merece ser persona Y muchos recuerdos que ni olvidas ni atesoras Las olas o contigo, decisión fácil tomo Y si me vienes de buen rollo yo me río y que te jodan ¿Qué es la vida? Gracias por ver el video.